Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que has hecho para mí. Hallándome perdido e indigno el pecador, me salvó y hoy me guarda para ti. Me salva del pecado, me guarda de soledad, promete estar conmigo hasta el fin, aleluya y consuela mi tristeza. Me quitan todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir, aleluya. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesús Cristo, muy pronto volverá. Y entre tanto me prepara un hogar, en la casa de mi padre, mansión de luz y paz. Yo el creyente fiel con él a demorar, llegando a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí, aleluya. Contemplaré con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Dice Aleluya Llegando a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí, aleluya. Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Dice Vámonos Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús, más allá del cielo azul. ¡Gloria a Dios! Contemplaré ra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque solo en Cristo hay libertad, ¿cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, porque ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¡Aleluya! Porque solo en Cristo hay libertad, ¿cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Hay libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Por allí siempre hay libertad ¡Gracias Señor Jesús! ¡Gracias! 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 Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se da la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Mozo fui envejecido y me he visto justo desamparado, Mozo fui envejecido y me he visto justo desamparado. Y su simiente que me diga el pan, y su simiente que me diga el pan, y su simiente que me diga el pan, porque el Señor con su pueblo está. Ay, como me gozo alabando a Dios, con la familia de mi Señor. Mozo fui envejecido y me he visto justo desamparado, Mozo fui envejecido y me he visto justo desamparado. Y su simiente que me diga el pan, y su simiente que me diga el pan, y su simiente que me diga el pan, porque el Señor con su pueblo está. Ay, como me gozo alabando a Dios, con la familia de mi Señor. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me llenó de gozo, del que yo quería. Gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me llenó de gozo, del que yo quería. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me llenó de gozo, del que yo quería. Cómo corre el río, en todo mi ser. Cómo corre el río, en todo mi ser. Es que yo confío en Cristo, mi Rey. Es que yo confío en Cristo, mi Rey. Cómo corre el río, que salta hacia arriba y lo llevo dentro. Confirma, confirma, este llamamiento, Espíritu Santo, en este momento. Cómo corre el río, en todo mi ser. Cómo corre el río, en todo mi ser. Es que yo confío en Cristo, mi Rey. Es que yo confío en Cristo, mi Rey. Cómo corre el río, en todo mi ser. Cómo corre el río, en todo mi ser. Es que yo confío en Cristo, mi Rey. Es que yo confío en Cristo, mi Rey. Cómo corre el río, en todo mi ser. Ahí viene la paloma, con fuego celestial. Abrígala en tu pecho, te quiere va a pisar. Olvídate de todo, comiénzate a gozar. Ahí viene la paloma, con fuego celestial. Oh, Señor, pasa por aquí. 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 Ahí viene la paloma, con fuego celestial. Abrígala en tu pecho, te quiere va a pisar. Olvídate de todo, comiénzate a gozar. Ahí viene la paloma, con fuego celestial. Oh, Señor, pasa por aquí. 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 Yo siento gozo, siento mucho gozo. Es tan hermoso que mi alma canta. Canta de alegría, Dios está conmigo, Dios está conmigo, cada día. Yo siento gozo, siento mucho gozo. Es tan hermoso que mi alma canta. Canta de alegría, Dios está conmigo, Dios está conmigo, cada día. Canta de alegría, Dios está conmigo, Dios está conmigo, cada día. Móvete, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Móvete, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, como un gano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno, y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno, invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Soy la resurrección, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, con Jesús el Nazareno. Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, quien los perseguía, en este caballo. Echó a la mar, echó a la mar, quien los perseguía, en este caballo. Echó a la mar, echó a la mar, los carros del paraón. Echó a la mar, quien los perseguía, en este caballo. Echó a la mar, echó a la mar, quien los perseguía, en este caballo. Echó a la mar, echó a la mar, echó a la mar. La, 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 la. la 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 los enemigos del señor están cayendo los adversarios del señor perecerá Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es el Señor, sobre todo el mal Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es el Señor, victorioso es el Señor, sobre todo el mal Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es el Señor, sobre todo el mal Él es victorioso, Él es todopoderoso, aleluya, eso es, eso es Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo, yo soy libre He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo, yo soy libre Libre, yo soy libre Las cadenas, las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Para cantar, para danzar, para gozar He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo, yo soy libre Por la sangre de Jesucristo, yo soy libre Eso es, declárenlo He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo, yo soy libre Libre, libre Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Para cantar, para danzar, para gozar Para cantar, para danzar, para gozar Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Adorar, su nombre exaltar su nombre Jesús, Él es el Rey Oh yeah, ya ha llegado Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Adorar su nombre Exaltar su nombre Jesús, Él es el Rey Una vez más, cantamos Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Adorar su nombre Exaltar su nombre Jesús Él es el Rey Oh, Él es el Rey Sí, Él es el Rey Oh, Él es el Rey Él es el Rey Aleluya Aleluya Él es el Rey Es el Rey El Rey ¿Qué no se va a que el fuego Que hay en mi corazón? El Señor que me convestican bien más y nada, cada día más. Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder. Cada día más. Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder. Cada día más. Yo quiero más poder, yo quiero más poder. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder. Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder. ¡Gloria a Dios! 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 Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder. Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Que no se paque el fuego, hay en mi corazón Que no se paque el fuego, que siga riendo masiva Que no se paque el fuego, hay en mi corazón Que no se paque el fuego, que siga riendo masiva Dame todo señor, dame paz, mi amor Que en la estrategia, que va mas allá del sol Dame gozo señor, dame paz y amor Que en la estrategia, que va mas allá del sol Aleluya Que no se paque el fuego, hay en mi corazón Que no se paque el fuego, que siga riendo masiva Yo quiero mas poder, yo quiero mas poder Yo quiero mas poder, que no se paque el fuego, hay en mi corazón Yo quiero mas poder, que no se paque el fuego, hay en mi corazón Yo quiero mas poder, que no se paque el fuego, hay en mi corazón Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Quiero seguirte fiel Mi vida entrego a ti Mi vida entrego a ti Y alabo mi señor Con todo mi corazón Con todo mi corazón Con todo mi corazón Yo siempre tu presencia En mi corazón En mi lado está En mi lado está Quiero andar cerca de ti Tu poder me da valor Quiero andar cerca de ti Satisfecho que te haré ¡Aleluya! Escucha mi oración Tú eres mi salvador Contesta mi oración Eres mi salvador ¡Aleluya! 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 Contesta mi oración Eres mi salvador Aleluya Eres mi salvador Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas Que se me han atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas Que se me han atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? 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 ¡Ruah! Rotas fueron las cadenas Que se me han atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Libre, tú me hiciste libre, libre señor ¡Ruah! ¡Ruah! Rotas fueron las cadenas ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas Que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas Que tenían atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Que el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y del amor ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y del amor ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¡Ey! ¡Alá vale! Así, 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 así ¡Aplausos! 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 Aplausos Yo tengo un Dios, Dios muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Así es hermano Tenemos un Dios grande Aleluya Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Yo tengo un Dios muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Así es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya 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 Tenemos un Dios de poder Así es mi, muy grande Yo tengo un Dios, Dios muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Aleluya Así es mi, muy grande Así es mi, muy grande Tenemos un Dios grande Maravilloso es 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 Claro que es mi vida, sí es Dios de poder Cristo sana, Cristo salva Y Cristo perdona Así es Dios de poder 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 Quita, quita, quita La sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas Falto es Dios de poder Dios de poder Dios de poder Quita, quita, quita La sandalia de la sandalia Porque el lugar Porque el lugar que pisas Porque el lugar que pisas Que es el lugar que pisas Día de la sandalia de tus pies Un avivamiento, ando buscando el poder de Dios. Anto buscando, un avivamiento, ando buscando el poder de Dios. Anto buscando, un avivamiento, ando buscando el poder de Dios. El poder del aire, el poder del hijo, el poder del espíritu santo de Dios. El poder del aire, el poder del hijo, el poder del espíritu santo de Dios. El poder del aire, el poder del hijo, el poder del espíritu santo de Dios. Anto, buscanto, un avivamiento Anto, buscanto, el poder de Dios Anto, buscanto, un avivamiento Anto, buscanto, el poder de Dios Anto, buscanto, un avivamiento Anto, buscanto, el poder de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Espíritu Santo de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Espíritu Santo de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Espíritu Santo de Dios El poder del Hijo, el poder del Espíritu Santo de Dios El poder del Hijo, el poder del Hijo El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Espíritu Santo de Dios El poder del Hijo, el poder del Espíritu Santo de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Espíritu Santo de Dios El poder del Hijo, 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 el Ando buscando un avivamiento, ando buscando el poder de Dios. Ando buscando un avivamiento, ando buscando el poder de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Espíritu Santo de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Espíritu Santo de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 AudioJungle